Hola, hola, aquí con Assassin's Creed Revelations vamos a hacer una misión de buscar el libro aquí en el Fort del Buey y vamos a escalar esto. No sé, ¿cómo se escala? Bueno, más a veces. Vale, perfecto. Los símbolos Polo, Fort del Buey. Localiza los símbolos de los Polo y descubre la ubicación del libro. ¿Dónde carayos? Ah. Vale, perfecto. Vamos a ver qué libro es. Perfecto. Los símbolos Polo, Fort del Buey. Completado. Estas misiones son Twizy. Ah, y era el cantar de los nivelongos. Vale. Pues, vamos a ver la siguiente visión. ¿Será esta? Sí. No hay problema. Así que nada, hasta la próxima.